Música ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué es? ¡Es Napal! Cataluña vuelve a ser un serio problema para la economía española. Los disturbios y la violencia de los grupos independentistas, con la excusa de la sentencia del procés, nos han dejado unas imágenes aterradoras de incendios, barricadas, cargas policiales, etc. Y eso ha provocado el miedo fuera de España, lo que ya se empieza a traducir en cancelaciones de viajes a Barcelona, nuestra principal ciudad turística, y en que muchas inversiones se pongan en cuarentena. El gobierno ha optado por una respuesta muy moderada para evitar éditos graves o incluso muertos. Pero los violentos lo interpretan como que tienen patente de corso y así siguen noche tras noche, e incluso se suman otros de signo contrario con las inevitables peleas. Y España no se puede permitir este espectáculo durante mucho más tiempo, porque el impacto puede ser desastroso. Cataluña ha perdido más de 2.400 empresas desde comienzos de 2018. Y justo ahora, que estaba recuperando algunos grandes nombres como Bayer, llega esta nueva oleada de violencia. Los que no se habían planteado regresar a su sede original, como la mayoría de las grandes empresas catalanas, cada vez lo ven más lejano. Es urgente acabar con la violencia y buscar salidas que garanticen la seguridad jurídica a empresas e inversores. De lo contrario, la rebaja del PIB que ha anunciado el gobierno esta semana se va a quedar muy corta.